Tu mañana Bye Cachicha El presidente en esta ocasión para los fines de continuar alivianándole la carga económica que significaban estos viajes para la República Dominicana, hasta su esposa la dejó, se fue solo, lo cual deja evidenciado que hay un interés marcado en el gobierno dominicano por continuar respetando los bienes públicos. Entonces, esto, vieron por ahí un mensaje de amor que se dejaron la pareja presidencial en Twitter y eso de algún modo refleja que en ese sentido estamos estables. Si, estamos en la parte romántica de Cachicha, la parte más romántica, solamente faltan las flores, ponme flores aquí, vinos, copas. Deje su mal vivir, por favor. Se reunió con el jefe del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, y también ayer tuvo un encuentro con el rey de España. El presidente también tuvo un almuerzo importantísimo que casi no fue destacado con parte de la diáspora, con parte de los dominicanos dispersos que forman parte de esa comunidad en el mundo y que en España son muchísimos. Pero principalmente ahí en Madrid, en Madrid hay una clase de dominicanos provenientes mayormente de Nagua, de Pedro Brán, de toda esa zona de la República Dominicana, muchos varahoneros por allá por Madrid. Y el presidente tuvo un encuentro con ellos para continuar de algún modo entregándole el cariño que debe entregarle la República Dominicana y cada uno de los gobiernos a los dominicanos que andan por el mundo trabajando. Esos dominicanos dispersos van a significar este año 2021 y a principio del año 2022 aproximadamente 10 mil millones de dólares entre mesas. Van a romper un récord histórico, lo cual deja evidenciado que es una comunidad pujante. Hay que continuar estrechando vínculos como lo está haciendo ahora el presidente Luis Sabinader con esta gente y haber iniciado por allá, por España, especialmente por su hermosa capital, la amada Madrid. Yo creo que evidencia claramente que el presidente quiere iniciar un método de gobierno que lamentablemente durante muchos años no se había utilizado aquí. Y era el darle la importancia que realmente amerita esta cantidad de hombres y mujeres que por una razón u otra, casi siempre la razón económica, han tenido que dejar su país. Pero lo dejan solo en cuerpo porque su alma vive aquí. Aquí hay que buscar la forma a través de la cual se le continúe dejando incentivo a esta gente y que además de enviar dinero para solventar las necesidades, básicas de sus familiares en la República Dominicana, ojalá que mediante ley, decretos, resolución o lo que fuere, se busquen métodos de incentivo para que desde el exterior, los dominicanos puedan invertir en la República Dominicana, que para atraer sus vehículos no sea tan costoso, que para comprar sus inmuebles, para comprar en nuestro país, no se le haga tan difícil a los dominicanos residentes en Europa, residentes en los Estados Unidos y en otros continentes, donde de algún modo demuestran con mucho esfuerzo que los dominicanos en todo el mundo son gente honesta y de trabajo. Ese encuentro fue poco resaltado por la prensa, yo pienso que debió darle un poquito más de cobertura. No obstante, la reunión con parte de la realeza madrileña se impuso y hay que reconocer eso. El presidente de la República dijo desde allá que la inversión española continuará teniendo buena acogida en nuestro país. Hay que destacar que principalmente en el sector turístico, los españoles durante las últimas tres décadas tienen primacía. Tenemos importantísimos grupos españoles acá que invierten en el sector turístico, como es el caso del Grupo Barceló, el Grupo Meliá, Vallapríncipe, Grupo Piñero, entre otros, que provienen desde España y han preferido a la República Dominicana para hacer crecer su riqueza desde aquí. En el área de supermercados, la República Dominicana ha tenido una acogida importantísima por parte del capital español y en otras áreas también. Eso hay que continuar fortaleciéndolo. El hecho de que el presidente de la República se haya desplazado allá en, pienso que la visita oficial más extensa que ha tenido en su condición de jefe de Estado, deja claro que España, como un enclave importante de Europa, continuará siendo un país cuyas relaciones bilaterales tendrán gran importancia desde este gobierno que encabeza Luis Abinader. Ya hoy continúan las actividades oficiales. Se desplazará a Andorra, donde también hay un gran número de dominicanos que viven por allá. Y pienso que el presidente hará su viajecito por otras comunidades de España, donde también hay un gran número de dominicanos que residen en esa zona. Hay el interés de que sean tomados en cuenta algunos dominicanos que viven en España y que formaron parte del triunfo del presidente Abinader. Ya pienso que habrá una reunión política con gran parte de los miembros del Partido Revolucionario Moderno que será encabezada por el presidente Luis Abinader. De manera que nos mantendremos al tanto, yo pienso que es importante, es positivo, tener a un presidente de esta estatura, de estas condiciones diplomáticas. Y desde allá el presidente tuvo una entrevista importantísima con la multinacional EFE, a la cual puso clara de la responsabilidad solidaria que ha tenido siempre la República Dominicana con Haití. Y aclaro eso, responsabilidad solidaria, que no es más que esa la que tenemos con Haití, porque cada paraíso tiene su serpiente. Ellos tienen las suyas y nosotros tenemos las nuestras. La República Dominicana no tiene más responsabilidad con nuestros hermanos haitianos que simplemente haberle dado la mano como siempre se la hemos dado. Lo puso bastante claro. Habló el presidente con una puntualización meridiana con relación a lo poco solidario que han sido los países grandes con la República Dominicana en este momento de pandemia. Y le dijo, no es que queremos que nos donen nada. Lo que queremos es que como países pequeños nos permitan por lo menos acceder a comprarle las vacunas. Habló de la cantidad de personas que ya han sido vacunadas en la República Dominicana, con las empresas que han accedido mediante condiciones totalmente elevadas en términos económicos, pero es un presidente, es un gobierno que no va a escatimar ningún tipo de esfuerzos, por lo menos en estos años, para que la República Dominicana vuelva a recuperar los niveles de sanidad que ha caracterizado al pueblo dominicano durante muchos años. Esto lo quería destacar y ya nos mantendremos dándole seguimiento a este periplo que hace el presidente Luis Abinader por España. Ya hoy desde Andorra veremos qué nos trae el mandatario. En este momento allá vienen siendo como las 5 de la tarde, pienso que ya hay actividades. Estamos a las 9, más 5, 3, 3.30. Ya veremos, le damos seguimiento a este recorrido que hace el mandatario. Está por allá, por España, dándole el espaldarazo que merecen los dominicanos residentes en esa gran urbe y también reuniéndose con el empresariado y la clase política de ese viejo continente con el que hemos tenido y tendremos importantísimas relaciones diplomáticas y comerciales. Bueno, gracias al señor Delvis Santos por esta cobertura del diario oficial a España del presidente para que los encargados de comunicación de Palacio vean lo que un periodista de verdad... Lo han ninguneado, pobre Delvis. A menos que sea que él nos esté engañando. Ya mira cómo está reportando. Cuando viene a ver, está facturando callado, viene a gritar aquí, que me tienen afuera. Y lo guche y lo delatan. Dice la Biblia que los humillados serán ensalzados y viceversa. O sea que esa es la esperanza que nos queda. Todo debajo del sol tiene su tiempo. Eso es verdad, todos los plazos se vencen, todas las horas llegan. Pero y este maestro Chaulín, porque usted le pregunta a alguien viene con lo metafísico. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.